¿Qué es la ecocultura? Ecocultura, ecocultura, visitando la casa de nuestro gran líder histórico, defensor de los derechos humanos, difícil encontrar otra figura, como Luis Alfonso Rez, sinónimo de derechos humanos, sinónimo de defensor del pueblo. Ecocultura tiene una alegría muy grande por poder presentar a Luis Alfonso Rez después de su 99 recuperación en materia de salud. Casi está alcanzando el récord de entrada a la prisión. Pero Luis Alfonso, una alegría enorme visitarte, una alegría enorme encontrarte con Perla. Y está con nosotros Juan Andrés Cardoso. Es el que más me conoce de aquella época. ¿Verdad? Sí. Juan Andrés Cardoso, diplomático, pero por sobre todo, más que diplomático, un intelectual, un hombre todavía joven, que ha hecho un esfuerzo y sigue haciendo para salir de ese nivel de mediocridad a nivel de la intelectualidad paraguaya, con inquietudes filosóficas, elaboraciones, fue director de Última Hora. ¿Cuánto tiempo fuiste director de Última Hora? Fui director periodístico por 19 años, imagínate. ¿Y cuánto tiempo estuviste embajador en Chile? Embajador en Chile, cuatro años y medio. Bueno, embajador en Chile, líder Luis Rez. ¿Cuántas veces fuiste embajador buscando a Luis Rez por el exilio? Embajador. No pude llegar a anotar. ¿No anotaste? No anoté la cantidad de veces. ¿Qué hacías Perla cada vez que Luis se iba preso?